Hola a todos y bienvenidos al blog agronomía por guitarclass cuando llegué de una clase que tuve me encontré con este problema en una semilla que sembré hace un tiempo atrás como pueden ver estas estaban bastante machitas y le apliqué agua para que volvieran a revivir por decir así y estas otras estas son de lechugas y esta es de rano que también le pasó algo muy similar lo que les quiero comentar en este vídeo es acerca del punto de machistez permanente cuando nosotros hablamos de riego generalmente hay tres conceptos bastante básicos el punto de saturación que se relaciona cuando uno recién riega el agua y no hay ningún proceso de drenaje o escurrimiento del agua después de eso viene la capacidad de campo que es la cantidad óptima de agua que retiene el suelo después de ese punto de saturación y que es aprovechable por las plantas y se encuentra el último que es el punto de machistez permanente que es el punto en que las plantas ya no pueden absorber más agua y sufren un estrés por falta de agua y se deshidratan hasta un punto en que ya no es posible volver a recuperar ese problema porque por ejemplo en este caso cuando apliqué agua la planta está respondiendo y la veo que está cada vez más urgente pero en estos casos de acá al parecer este suelo para estas condiciones de este cultivo de lechuga llegó a su punto de machistez permanente en la cual por más agua que le vaya a agregar las plantas de lechuga no van a tomar esa agua porque ya los procesos en los que los pelos radiculares absorben el agua ya no es eficiente y no se genera ese flujo de agua que si se está generando en este de aquí por lo tanto cuando uno no riega lo que sucede es que pueden haber dos situaciones o uno riega y la planta se mejora o uno no riega y la planta no se mejora cuando uno riega y la planta se mejora quiere decir que el contenido de agua que había en el suelo para el cultivo en particular por ejemplo para el caso de este rábano se encontraba entre el punto de machistez permanente y la capacidad de campo por lo tanto regué el suelo quedó en contenido de agua a punto de saturación después pasado un tiempo se drena el contenido de agua y el suelo queda a capacidad de campo en estas condiciones todavía el suelo no ha quedado en capacidad de campo porque para quedar en capacidad de campo y ser óptimamente aprovechable digámoslo así el cultivo, perdón, el suelo debe pasar mínimo unas 24 horas pasadas esas 24 horas ahí recién se puede decir que el suelo está a capacidad de campo o a esa humedad en la cual no existen problemas de pérdida de pelos radiculares por asfixia no existen problemas o las probabilidades de tener algún problema de enfermedades de raíces bastante bajos y principalmente esas dos cosas cuando se está a capacidad de campo se está en una óptima proporción de suelo, de materia orgánica, de aire y de agua que el cultivo necesita para su óptimo crecimiento si nos vamos a los extremos a punto de saturación vamos a producir muerte de pelos radiculares y si nos vamos al extremo como podemos ver aquí en la cual estamos muy cercanos al punto de machistez permanente o quizás llegamos al punto de machistez permanente las plantas no se van a recobrar y por lo tanto la producción se pierde el gran problema no se genera porque se llega al punto de machistez permanente el gran problema en general es este de aquí es decir que se, perdón, el gran problema en los huertos productivos y también en muchos jardines en las ciudades es que se sobre riega en el sentido de que no se le da el suficiente tiempo para que el suelo esté a capacidad de campo y eso lo que hace es generar una muerte de pelos radiculares aumentar las probabilidades de sanidad en la raíz y con eso obviamente en vez de estar ayudando a la planta a su crecimiento lo que uno está haciendo es perjudicando por lo tanto si aquella dueña de casa por ejemplo ama sus plantas debería saber de que para amar realmente a las plantas hay que darle un periodo de descanso en el sentido de que dejar el suelo reposar esas 24 horas para que el contenido de agua esté a capacidad de campo y la planta pueda estar, digámoslo así, feliz en ese sentido generalmente hay un concepto que se ocupa en estos casos que es el umbral de riego el umbral de riego es una cantidad de agua que es un límite que te permite predecir con bastante exactitud cuando es necesario regar para evitar esto que ven aquí el umbral de riego llega al punto extremo en la cual el cultivo empieza a estresarse entonces el cultivo se empieza a estresar y ahí es donde se riega y así se tiene una óptima frecuencia de riego que es lo que generalmente se busca no solamente en el campo sino que también en la jardinería para que las plantas puedan producir óptimo rendimiento o para que las plantas puedan producir flores en este caso, en el caso de la jardinería ya que lo más importante es darle las mejores condiciones a la planta y no siempre usar la intuición la intuición sirve en algunos casos no lo niego pero también hay que mezclarlo con la teoría o con lo que podría decir alguna persona que sabe de plantas en este caso ya que me han tocado casos de que hay profesores de universidad que en algunos determinados momentos tienen que usar esa intuición y en otros determinados momentos usan más la teoría y en otros hacen una combinación de ambos por eso que yo hago un llamado a que se estudien bien los factores que están afectando a las plantas y después ahí usar un criterio si intuición, si teoría o ambas cosas y eso nos vemos en los siguientes videos hasta pronto